hola bienvenidos a un nuevo chismesito pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismesito que te traigo y empezamos hablando de Daniela Giraldo donde no estuvo confesando de que está pasando por una horrible enfermedad y es que Daniela deja muy preocupados a su fan donde le dice que de pronto la iban a operar Daniela Giraldo estuvo comentando espero que me puedan operar pero los fans de Daniela no sabían realmente de que la iban a operar y de que estaba enferma ella pero más adelante Daniela nos estuvo comentando de que ella de pequeña sufre de los ojos y tenía que someterse a un tratamiento para más adelante poderse operar aquí hay algunos mensajitos de su fan donde le dicen que ojalá que se mejore pronto que la quieren mucho y ahora cambiando de tema vamos a hablar de Juan Daniel Ibarra como ya sabemos él se encuentra viviendo en España y allí conoció a más tiktoker conoció a Steve's y también a Boggy y estuvieron haciendo colaboraciones en tiktok le mando saluditos muy especiales a la prima de Valeria Ruiz, Sofía, a Linda Sofía, a Daniela Elizabeth y a Lucio Vargas y si te gustó este chismecito te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te pierdas ningún chismecito que te pierdas el canal